Una anécdota rápida de gorra la vez que nos juntamos para organizar lo del viaje a Japón Le estoy contando a Pale Que fue como de, no pues traigan carne y una lista como de lo que necesitaba De repente leímos Pulpón Y fue como de güey ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Caol? ¿Qué es Pulpón? ¿Dónde encuentro carne roja y mariscos al mismo tiempo, güey? Y Pulpón Creo que el valiente fue David y Abby que dijeron Pues no sé, nos aumentamos el volumen Que según dijo gorra, es de que no, es carne más magra, suave, no mames, que era pinche Está bien duro, pinche duro Y en Japón, en un restaurante de tempura Este... Él fue el que dijo, ah no, a mí me trae tripas de pescado, por favor Pero como si fuera su desayuno de todos los días Y fue como... Sí, güey ¿Qué haces esa mierda? Pinche güey Sabe rico Mmm, delicioso Yum yum Ahorita lo que tiene raro es de que mi teclado no sube y baja el volumen No sé si sea por... O sea, todo está raro ahorita porque todo es más o menos nuevo Tienes que ponerlo en los plugins Tienes que ponerlo en los plugins El controlador del volumen Ahorita el teclado está raro, güey Hay teclas para subir y bajar el volumen y ahorita me sale como... Está chee-D Lo que estás intentando hacer no lo hagas Como este Sendo Show Siempre hacemos nuestro desmadre Y siempre se ve la cortinilla No se ve nunca el desmadre Ella no quiere ver la cortinilla nunca más Así que si la extrañan Ya se va la cortinilla Chicos, feliz lunes ¿Qué tal? ¿Qué tal les fue en el fin de semana? Este caluroso inicio de la primavera Que presagia un apocalipsis lento y doloroso Llamado ya no hay agua en el Cochamala ¿Qué tal? ¿Qué tal cómo chingan? Llamado voy a sentir lo que es vivir en Iztapalapa En Monterrey ¿Qué tal hace dos años chingando a los regios? Así de, oh piches ¿Qué tal les queda loca? A ver Prende tu clima Ahorita a almacenar hasta sus meados amigos Si tienen ganas de hacer pipí, guárdenlo ¿Cómo dirían en...? Para... En la película esta del amigo de Spider-Man El que se queda atorado en las montañas El vato dice que se puede tomar Y como tres veces James Franco James Franco Es una línea de pensamiento Organizarnos todos Y irnos a bailar la danza de la lluvia al ángel Eso podría ser una opción Yo recuerdo otra película La de... Este... Conociendo a mis suegros Algo así Con... Los fuckers Los fuckers Conociendo a los fuckers Los cogelones Y es... Fornica se llamaban Los que fornican Los fornican Y justamente había algo así como de Ay, es que en esta isla hay muy poca agua Entonces tenemos que reciclarla Si es amarillo, no le jalamos Solo si es marrón Ajá, sí, exacto, exacto No, que era... Si es amarillo, déjalo nadar Si es marrón, que se vaya Ajá Yo... 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 Este... Digo, no sé qué tanta información Para mí es muy normal Pero yo soy así Digo, no que se acumulen mis pipí Pero si una, dos, tres Y ya lo veo Una, dos, tres O sea, tu baño huele a... A central... A central canciones No, mi pipí es de caballero De calidad No, güey Es de calidad No, güey Yo... Yo me echo una miada Y huele a palomitas De cine Hay veces que hasta huelen como a... Ajá Que huele así como a caramelo Pero super dentro No, espérate, güey Espérate Con eso endulzas un café, güey Cuando empiezan a ver así Bájenle... Bájenle su desmadre Tomen mucha agua Métanse muchas verduras Palabras limpias Sí Y este... Y comanzano Y comanzano, sí No importa porque ya se va a acabar el mundo El otro día Comanzano para que... Bueno, todo eso lo tuvimos que haber hecho hace... Veinte años Exacto Pero ya... Yo tuve una discusión con una... Amiga Perdón Que estaba muy así de... No, dejen la coca Dejen la carne Me pregunto que si era ¿Eh? Nada Nada Este... Y te dije... No tengo nada que hacer Voy a hablar con ella Hoy me quiero enojar, güey Tengo ganas de picar... De picar algo Y entonces le dije... No, pues sí O sea... Está chido tu mensaje Pero sí sabes que está muy cabrón, ¿verdad? O sea, hay gente que... Prefieren morir que dejar la coca ¿Crees que les va a valer el planeta? ¡Namame! Además... La cosa de... Yo sí tuve una plática en ese tenor En estos días con Abby Y lo que les decía es que... O sea, sí estoy ambientalmente consciente de las cosas Si uno trata de dejar su granito de arena Pero al chile Los que se debieron haber preocupado Ya ni están aquí Y nos dejaron un desmadre bien, ¿no, gente? Como para que yo no me pueda echar una coca Como para que yo no me pueda echar una coca Este... Porque según esto Esto se va a ir... Se va a ir al planeta a la chingada Si me tomo una coquita Es como de güey No hubiera sido mejor irle a... Tomar carros en el asunto Desde que fue tema Y no ahorita que yo Es un poco irreversible Sí, exacto Por eso voy a limitar yo O sea, si nos va a llevar Y aparte... Que más gasta agua Y esta agua sí ya no es reciclable Porque pues entran químicos y demás Es la industria textil, güey La que hace la ropa Andar O sea, ese es el mayor problema de todos No, claro Y a la parte... De que esto es desechable ya A veces es otro pedo, güey Pero sigue comprando su Gucci Y nada, güey No, y la cosa es de que, por ejemplo La capitalización del agua O sea, el pedo de Coca-Cola O sea, al final Coca-Cola no evapora el agua O sea, Coca-Cola la vende El pedo es que Coca-Cola toma agua De ciertas comunidades Y las lleva, las empaca Y las revende por grandes ganancias Pero eso no va a quitar el hecho De que ya somos un chingo De millones de personas En este país Y que el Kutzamala No podía darle agua A una población Eternamente en crecimiento Entonces... Está de la verga Está de la verga, chavos En seno apocalipsis En apocalipsis ¿De cuáles son, chicos? Sigan invirtiendo poco en educación Y un chingo en abrir caminos En pendejadas, ¿no? En hacer edificios Que también... En seguir existiendo como sociedad Hablemos de algo Hablemos de algo Hablando... Hablemos de... Hablando de la... A la sociedad Que es... Los videojuegos Finalmente Los videojuegos Son un lugar feliz Que... Sony acaba de... Bueno, aparte de la... De la noticia de Sony Que estuvo de la ver... Eso no lo había escuchado O sea, dijo... Ahí estábamos Ahí estábamos Ahí estábamos Ahí estábamos ¿Quién es más culero, güey? Esa es la... La respuesta Eh... Sí, pues... Sony decidió Que iba a despedir A 900 miembros De su plantel Eh... 900 miembros Incluido con la posible... Eh... El posible cierre De sus estudios en Londres Van a mamar Eh... Muchos de la gente Que fue despedida Eh... Están en muchos estudios De prestigio Incluidos Naughty Dog Y Insomniac Que por cierto Hay que recordar Insomniac Acaba de... Según anunció Sony Hace un mes Spider-Man 2 Ha sido uno de sus juegos Que más rápido se han vendido O sea, es un juego exitoso Y ni eso salvó Al plantel de... De Insomniac De que... Empezaran a... Es que sí El videojuego está en crisis Precisamente por lo que Habíamos platicado hasta ahorita Los pinches juegos Como servicio Eso se está llevando La industria al garete Y pues en parte También el tema De las inteligencias artificiales Que creo que ya Incluso afuera Testimoniales de juegos Que son grandes Que se han hecho Casi casi con assets Valwork Bomsters Anda O sea, no al 100% Pero sí Sí, y que lo han dicho Así como No, sí Inteligencia artificial A huevo A huevo Está bien chido Sí Está muy cabrón Porque esto ya O sea, ya no es cosa De una empresa Ya es algo sintomático General de la industria Ya pasó con Xbox De hecho, el único Me parece que más bien Expandió su plantel Fue Nintendo Pero es porque en realidad Los japoneses siempre Tienen grupos muy conservadores De... De desarrolladores Entonces, este... En general Vemos como Pues la industria La industria Se está empezando a contraer Ahora Sí se oye muy culero Pero también Es posible que esto se deba A que durante la pandemia Que hubo un crecimiento De... O sea, de pronto La industria del videojuego Tuvo un boom en la pandemia Bien cabrón Porque pues fue de las industrias Que más se beneficiaron De que todo el mundo Estuviera encerrado Entonces eso implicó De que muchas empresas Contrataron a mucha gente Y ahora que ya El crecimiento paró Es muy normal Que industrias Que tuvieran un crecimiento Muy fuerte Hay encontrado Tal vez gente de más Porque necesitaban Apagar ciertos bomberazos O... Sobreestimaron Su crecimiento Entonces ahora que ya Empiezan a tener Como la desaceleración Se empiezan a dar cuenta Y sabes que O sea No, no, no Necesitamos toda esta gente Esa es una Una posible razón Eso pasa Es una teoría Sí Que sea este Que todo esto Que está pasando De los Speedos O sea Este Gracias a la pandemia Y que siga siendo De esos vestigios Que quedaron Se puede pasar O Simplemente La situación Si está más De la verga Y pues También Pues estaría raro ¿No? Porque han vendido bien O sea El año pasado Fue uno de los mejores años De los videojuegos Exacto O sea Como es que Es uno de los mejores años Tal vez también es cierto Lo que dice David Tal vez sí Hay una onda De que Ya Muy Muy visual De que Las IAS Empiezan a reemplazar Puestos de trabajo Es muy posible Porque la verdad Es que también Yo creo que La verdad No estoy muy seguro Como sea en los videojuegos Pero la verdad Es que estoy seguro De que mucho Del trabajo Que necesitaba A muchísimos programadores En realidad Era creación de No era algo Como realmente Algo que no pudiera Aportar una IA Entonces es muy probable Que no sean los trabajos Que se empiezan A desplazar Aunque 900 trabajos En su momento Cuando anunciaron Beyond Good and Evil Los de Ubisoft Hicieron una campaña Para que te metieras A la Como a su web Y este Aventaras Diseño gráfico Para que aparecieran En carteles En señalética O sea para usar Aceptos de la comunidad Que estaba medio Truculento Porque es como De tú que eres fan Avientanos Tu creatividad Y nosotros La usamos en el juego Y ya Obviamente Sin acreditar a nadie Pero pues Este Ya se veía Como la tendencia De querer Este Acortar Pues sí De ser Gandallita De ser más Más vivo Y pues ahora que Neta Llegaron las Inteligencias Artificiales Y fue como Haber encontrado Un pozo De petróleo En medio De la nada Para todas Estas industrias Grandes Que lo que querían Era seguir Exprimiendo El pedo Lo que le les digo Tiene sus cosas buenas Tiene sus cosas malas Obviamente es algo Que tenía que pasar Para que La rueda Siga girando Pero pues ahorita Lo que La crisis Es una realidad Y pues lo único Que toca Pues es ver Como la gente Creativa Pues se adapta A este pedo Porque es hasta Nivel de código O sea Las inteligencias Artificiales No se salvan Nada más los artistas Los que creen La parte visual También la gente Del código Pues ya también Hay ideas Que te dicen Ah quieres que este mono Salte Pues haz de que Taipea este pedo Y ya Ya tienes un juego No sé Si ya llega ese pedo De que le avientas Promps a una idea De ah quiero un videojuego RPG Con un fulano Aviéntame el código Y que te lo aviente La neta no me sorprendería Si me dicen que sí Podría pasar Tengo a mi amigo Programador Que me dijo Que si justamente Él usa El chat Yipití Para sacar Sus programas Y que un día Le dijo Su jefe Bueno Estaba haciendo Una entrevista Y le dijo Oye pero es que Sabes todo Te pregunto Y contestas Y cuando te saco Te pido el programa Este Tienes pedos Dice Es que uso Chat yipití Cabrón Y no me lo estás Dejando usar Y no te va a gustar La respuesta Esa cosa Ya te ayuda Un chingo Y tú nada más Te aseguras Es que es eso La persona Que se queja Obviamente Es una persona Que también vive Negada A que estas cosas Ya están pasando Y pues Ahorita tú No me estás dejando Pero La rueda Es más pesada Que ese pedo Y va a haber Un momento En el que El jazz Va a estar Super normalizado Yo he visto Ya vacantes De diseño Que te dicen Que sepa Que pedo Con Dalí Con Dalí Con Stable Diffusion Que sepa Sobre Promts Y todo esto O sea Las vacantes De diseño Ya te piden Que más bien Aprendas A pedirle Cosas A la IA Para que también Te cosas Que te da Que tocas Las cosas Que quieres Es que esa es la onda O sea Las inteligencias artificiales Son una herramienta No es algo Que te vaya A hacer Todo el trabajo Porque Dejarle toda la chama A una inteligencia artificial Pues No lo va a dejar Si Una persona Lo deja Claro O sea Aprender a usar Una inteligencia artificial De la rama Que tú quieras Música Visual Código Tú tienes que ser Como El supervisor Justamente De la IA Y no que la IA Este como Por encima De lo que Tú sabes Si es así Pues tienes mucho Todavía que aprender Y Claro Y tú consideras Todo lo que está aventando La IA Lo entiendes Entonces todavía Todavía vas bien Si no De hecho Igual mi hermano Cuando ha llegado a programar Y ha estado usando Mucho chat GPT O sea Es que no le vas a decir Dame un código Para esto Y te lo va a dar Es como Necesito una librería Para hacer esto Que es trabajo Que regularmente Es como talacha O sea La IA Sirve mucho Para hacer la talacha Pero obviamente Tú tienes que armarlo Algún día O tal vez estamos más cerca De lo que creemos Habrá unas inteligencias Que ya de plano Pueden hacer labores de humanos Me queda claro Vamos para allá Pero por el momento Todavía estamos en el nivel En el que el humano Necesita estar O sea Justamente usarlo Como herramienta Y también hay que ver Qué tanto va a afectar A estas industrias Porque Por ejemplo Ahorita Aparte del tema De las inteligencias artificiales Se mencionó Que esta crisis Puede ser Por muchos motivos Tomando como base La crisis más grande Del videojuego La crisis del Atari La crisis estaba Ligada A un modelo de negocio Que era como Ah Sacamos Juegos Estacionales Con muy poco tiempo De producción Como fue el caso De ET Y que eventualmente Provocó que la gente Empezara a perder la fe En la industria Y colapsó A la primera A las primeras generaciones De consolas Como fue el Atari Entonces es muy probable Que también Hay algunos problemas En el concepto De cómo Cuáles son los modelos De negocio Ya sea que Esta transición Al juego Como servicio O esta transición Que está habiendo Como a una posible Ya estamos Muy cerca De una generación Donde el modelo De consola Cada vez es menos Necesario Porque Las consolas Están Teniendo un chingo De pedos Para poder Lanzar sus proyectos O sea PlayStation Acaba de desacelerar Ya hicieron Un recorte de ventas Porque No cumplieron Con las O bueno Más bien Esperaban seguir creciendo Y el crecimiento Empezó a disminuir Entonces Dicen Chin Ya el tope Del PlayStation 5 Es este Y no No llegó A las unidades Del Play O sea En cuanto A cuántas unidades Van a vender Y el Xbox Anda en lo mismo Las ventas Se desaceleraron Entonces Pues sí Justamente Es ver Si Ajá Pero Tomando en cuenta Lo del Sistema De negocio Que mencionaste Tiene Tiene mucha lógica Porque Ahorita un juego Triple A Es Ridículo Es Absurdamente caro Son muy caros Los juegos triple A Los Spiderman Los God of Wars Ya sé Los pinches School of Bones Todos Los Halos Son muy caros Los Nintendo Ahí englobamos todos Y ahí todos Bueno Nintendo No sé No sé qué tan caro sea Porque no es muy abierto Ese tema Pero Si no Al menos El God of War El El nórdico La introducción No fue rentable O sea Los números Costó más De lo que dio Y aún No y eso es Justamente El modelo de negocio Que ellos tienen Por eso Vemos De repente Unos Descuentazos Brutales En juegos de Xbox Y Play 300 Porque ellos Prefieren Seguir vendiendo Y vendiendo Aunque sea Este poquito A de plano Dejar de vender Precisamente Lo que hablábamos De como que Nintendo En ese sentido Como que confía Demasiado en sus IP Y en el valor Que tienen Porque saben Que pues van a pasar Los años Y el Mario Mario Ah no El Super Luigi Va a seguir Vendiendo Exacto Exacto Incluso ya En el mercado gris Los juegos de Nintendo Siguen estando Carísimos Y no es lo que pasa Con juegos Del Play Yo por eso También de repente Prefiero esperarme Este Incluso ya te llevas La versión completa Con la Complete Edition La Complete Edition En vez de De llevártelo Día 1 A 1500 Que es en lo que cuesta Ahorita por ejemplo Final Fantasy 7 Que se me antoja Durísimo Pero Y ya salió ¿Verdad? Yo no he jugado Ni el demo Salió hoy Bueno salió El jueves pasado ¿Cuál? No mames ¿El jueves pasado? Sí porque hoy es lunes ¿Por qué salieron las señas Hasta ahorita? No es que Hoy es el lunes Hay que hacer una compilación De ¿Qué juego? ¿Qué? Dígame ¿Qué juego? Final Fantasy El revir Pero estos ni juegan eso Hoy este perro Bastardo Pero él sale tifa Ya es el amo No solo eso No solo sale tifa Puedes romancearla No eso ha sido siempre También No según yo ¿No? No, no, no No así O sea puedes Tirarles la onda Pero realmente No pasa Pero nunca pasa nada Yo lo acabo de acabar Creo que Creo que lo máximo Del remake Es un abrazo Ah mira Acá Acá nada más Es que tengas una cita Y puedes llegar A tener una cita Con Tifa Con Edito ¿Un abrazo? ¿Qué es mi novia? La última parte De nuestras relaciones Es una relación Japonesa Ajá Yo los he visto Yo los he visto Esos japoneses No me engañan Yo he visto Esos cochinos Esos japoneses Cada vez que hay un beso En pantalla Se escandalizan durísimo Y no mamen Hay animes Que duran temporadas Para un beso Para un beso ¿Qué beso? Un agarrón de mano No mames O un beso fuera Un beso fuera de cámara Cuando comparten El puto popote Cuando comparten El popote Y la morra Pero esto es como Un beso indirecto Y yo no Yo me he besado así Con mis amigos Digo ¿Qué? Y el cabello con Mario Me besé con Mario Con David así Convertido en una coquita Y en ese momento En la mente de David ¿Esto es acaso un beso indirecto? ¿Me estoy besando con Javi? Espero Espero que sí Porque si no me voy a ver Voy a sentir súper mal Ay no Es un cualquiera Él lo siente por mí Lo mismo que yo Dios santo Final Fantasy 7 chicos ¿Qué tal? No juego ni el demo Yo jugaste el remake El primero El primero No lo terminé Me quedé como en la mitad Ah porque te caga cloud Si es cierto Yo me acordé Te caga cloud ¿Por qué? Porque es un chillón Es bien mamón wey Es bien mamón wey Se cree la última coca De la última coca De la pizza ¿Cómo se llama? El país pizza ¿Italia? El fan está aquí No sabe qué pedo Guggenheim ¿Cómo se llama Mario? A ver Guggenheim Ese es el de Es el de Fullmetal Alkym Y estás metido En una ciudad Que tiene forma de pizza Creo que sí es Niboha Creo que sí soy yo Sí, Niboha Tiene nombre como ¿Cómo se llama Mario? Déjame tomar verga ¿No es Midgard? ¿No es Midgard? Ah, Midgard Midgard Es un reino Nórdico Algo así, güey Algo así Sí, sí, es Midgard Ya me acordé en Smash Se llama Ah, ya Hablas de Final Fantasy Ah, no, no Este güey No, no, no Mi hijo menso Hace rato Hace rato El güey nos dijo Ustedes no pueden hablar De Final Fantasy Porque ustedes no Ustedes no pueden hablar De algo De lo que no soy experto Te juro que Eso dijo Barucami Te juro que creí Que estaba hablando De algo De la vida real Como la última coca De Italia O algo así Yo ¿Qué estás hablando? ¿Por qué se pasa Italia? Es que dijo El país pizza, güey Yo dije Guau Guau ¿Qué me estás hablando? ¿Qué se quiere decir? Sí, mira Fíjate Mario Fíjate Es una pizza Bueno Final Fantasy Es así Es el núcleo Es así Y se ve Todos los velitos ¿Cuánto dura Final Fantasy Para contemplar Comprarme otro puto JRPG? Se supone que Como unas 30 ¿Está bueno? ¿En el tuyo? ¿En el tuyo? ¿En el tuyo está físico? ¿En el tuyo? En el original como unas 20 ¿No? No, bueno El viejito yo me tardé ¿Y si me tardé? ¿Cuánto, cuánto, 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 Mario? ¿Cuánto, cuánto? Me tardé como 30 horas Un poco más Y me estás hablando cochilén Está bien Pero ese es el original Sí, pues es todo Y el nuevo O sea, para el Zoom Porque es rápido al parecer Pero yo había visto Claro En todo 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 Pero el segundo He escuchado por ahí A ver El River El River Ajá Que si te la llevas relax Ajá Si son Superan a la 100 A ver Su puta madre Aparte Voy a Voy a Te necesito hincapié algo Pero son las 5 Pero que está chingón Esa es la parte padre O sea, sí, güey O sea, que está larga Pero no la sientes Ajá Dice Dice aquí Que si Si te haces Güey Te tardas 89 horas ¿Qué? Y si vas En putiza 61 horas Imagínate No seas mamón, güey No, no Es tan igual que Miyazaki Cuando salió Elden Ring Que dijo No, este juego En 30 horas Te lo chingas Yo, ¿dónde? Hijo de tu puta madre, güey Güey, Dark Souls 1 30 minutos, güey A ver este Con exploits y bugs Pero en 30 minutos Sí, güey Sí, güey Como el personaje Vamos a ir a ver al niño de Adviento A Cinemex Que parece que Cinemex son los únicos Que van a traer Final Fantasy Ah, ya la vi, güey Ah, sí Pero en el cine Bueno, Mario Yo sí voy contigo, güey Va, yo también Pero ese qué pedo ¿Qué tengo que saber? Tengo que alguna vez Haber jugado Final Fantasy Mira, te lo voy a decir Te lo voy a poner así, güey Yo la vi antes de jugar Final Fantasy 7 Y no entendí ni pito de la película Así no entendí nada Esa es la película vieja la que ya había salido Sí, ya había salido en el 2006 Ah, ok, ya Ahí sale el cloud de Smash Ahí sale el cloud de Smash, exacto Y yo la vi hace años No entendí nada, nada de la película ¿A poco van a sacar la película? ¿Van a poner otra película? La van a poner en un cine La van a retransmitir Ajá, la van a retransmitir Y este... Y entonces, ahorita que ya por fin me eché todos los juegos Vi toda la historia Ahí está, vamos a joderla, Mario Por fin que la vi, dije Ah, y ahora sí me entiendo La volvió a ver el puñeta Firo se besan, güey Final son... Ahí te va el dato, Javi Para que me agarres de la mano Y nos subamos a este tren sin final Final Fantasy VII En Nintendo Switch Que trae el Final Fantasy VIII Los dos juntos 570 pesos Otro JRPG, güey Luego es de los viejitos, güey Pero, pero, pero Vámonos de la mano y vámonos Mira, ok, es que sí está cool Sí está tentador Porque aparte yo sé Yo sé que La onda de Final Fantasy Todos los juegos Dice eso, Ricardo Ya sé, güey Pero no tengo tiempo, güey Apenas Apenas Mario RPG Logró enamorarme, güey Así de que... ¿Estás jugando? Ah, está bien bonito, güey Pero es que normalmente O sea, está cool Las mecánicas Se me hace interesante Como esta onda De combinar el... El... Este... ¿Cómo se llama? El plataformeo De Mario Con el RPG Ah, sí Mario, eh Yo nunca había jugado De Mario RPG Pero ya entiendo De dónde agarró Un buen de Cosplay Per Mario Sí, no Y aparte Mario A Luigito Esos hacía... La verdad Sí me está gustando mucho Pero a mí me... Pues como todo Con los JRPGs Me pasa que Me tomo un ratito Lo que me enamora El juego Ya me enamoró Dije algo Ya Está cortito Así se ve... Se ve bonito Pero... Es como mi primer RPG ¿No? Sí, sí es Mi primer RPG Así Sí, gracias Y qué hago aquí, señor Ay, le tienes que pegar Así Ah, va También es un RPG Como de 30 Yo creo que Yo puedo vivir En el Phantasy 7 Yo por fin acabé Digimon Y en otro tema Cien horas No mames, Mario Cien poderosas horas Pero con si Wow Estas cien horas Se las pudiste dar A Helldivers, güey Sí A Helldivers A Helldivers A usted Digimon Está bien vergas, güey Ay, ¿tiene crossplay En Helldivers, güey? ¿Eh? ¿Tiene crossplay En Helldivers? Que si tienes cosplay De Helldivers Oye, ¿tienes cosplay De Helldivers? Sí, me voy a tener un casco De hecho Y ahora la pregunta De verdad ¿Hay crossplay En Helldivers? Sí O... Ok Creo que Estoy listo para hacer mi parte Ya Ya pasó el mes Ya pasó el corte Ya Estoy listo para hacer mi parte I'm doing my part No mames Quiero hablar tantito De otra vez Es que Helldivers Me ha contado el mame Hay todo un mame Bien padre Pero primero Es de que los veteranos Nos fallaron Mal level on cayó Este... Es una de las cosas Interesantes Es de que Es como en tiempo real La onda de Helldivers O sea, si la gente pierde mucho Si pueden perder planetas completos Imagínense algo como un Dungeon Master Dungeon Master Que es... Que es Arrowhead Entonces Conforme lo que hagan los jugadores Se va creando la historia Ok Que aparte Arrowhead dijo Que es un cabrón O sea Hay un super Dungeon Master Es solo un cabrón Ese güey es el que dice Y ahora que tal si pierden su planeta favorito Estos putos Que... Este... Se esta poniendo bastante interesante Eh... Ya vi que Si no tienes el build meta Te corren de las partidas Tu eres de esos Vale Tu corres a la gente No Yo trato de ayudar a la gente No Si A mi me corren Mejor dicho Hijos de su puta madre Que horror De la madre No mamen Hubo una partida De hecho fue hace rato Ya llegué a dificultad Helldiver Que es como lo mas cabrona Y me metí De chill Eso cabrona Me puse a buscar Como este Este Ah Como se llaman Ah Son unas madres No Son unas madres que ocupas Para Mejorar tu nave Me puse a buscar eso Mientras Estaban haciendo el objetivo Y así Conseguí Un chingo Así un chingo Me lleve como 20 De esas madres Mientras también trataba De hacer el objetivo Los hijos de la verga Nunca me ayudaron Nunca hicieron nada Yo me lo aventé solito Mientras que los otros Tres cabrones Andaban ahí pendejeando Llegó el punto de extracción Yo me estuve Rompiendo la madre Pegándome Con todos los putos Bichos Matando titanes De bilis Estuve muy cabrón Todos sobrevivimos Todos lo logramos Llevé un chingo De muestras Para todos Y me quiquearon Y me quiquearon Los hijos de su puta madre Castrosos Quiquearon Es que Lo sacaron De la partida Me sacaron De la partida El chavo del ocho Ajá Sí Güey No mames Qué desagradicioso Entonces Literal Que sintió Mario Cuando vio Adven Children Por primera vez ¿Verdad? Más o menos Más o menos Lo entendí un carajo Lo que quiquearon del fandom Yo solo sé que Esta anécdota De palesum Es el igual Algún gringo Escucha esa misma historia De su abuelo Todas las veces Cuando le cuenta Cómo le fue en Vietnam No mames Güey Y nos dieron en la madre Estamos aquí Y me sacaron Los hippies Me sacaron De Vietnam Los hippies Me sacaron De Vietnam Y vamos a ganar Me mie Me mie Yo con Malemelón Creí Sí Así es La guerra es mala Chicos La guerra es mala Porque apoya Un ciclo Y más si no ayudan Culeros Sí Porque apoya Un ciclo De capitalismo eterno Como el ciclo De Pokémon Chicos ¿Qué? Tuvimos El Pokémon Presents Uno que por primera vez Esta sección Se va a llamar Este Chaquetones épicos De fenomenoides ¿Qué? Porque el Nintendo Porque el Pokémon Presents No nos dio Nada Pues Y estoy Pero no Estoy feliz Es el que me Que no haya Es de las pocas veces Que estoy feliz De que no nos dieran Nada Y yo estoy feliz Con las Dos Las tres cosas Bueno La cosa que anunciaron Las promesas No Por ejemplo Uno si viene este año Ese es el que si me gustó Que es ahorita voy a hablar Hijo de tu Que horror Hijo de tu Que horror Hay una app de cartas Y puedo abrirlas Y hay un buen Todo lo que tienen Caja sellada Lo puedo dejar En caja sellada Cuando a Javi Te vas a dedicar A abrir digital Cuando a Javi Le mandan el pack Pero no el pack Que él quería Que él yo quería Que él quería El de Pokémon No mames Querían Hay hubo un memazo Hay hubo un memazo Ese pedo va a estar Bien predatorio Sí wey Va a estar Pero está chido Wey Porque Bueno En realidad ¿Creen que cuesten Lo mismo Que un paquete De cartas físicas? No van a ser Capaz que sí Van a ser capaz De que sí Y va a haber gente Que va a estar dispuesta A pararlas Por ver las Muchas artes Estas inmersivas Dos Dos al día Gratis Yo creo Que aquí van Eso va a estar amañado Obviamente Te van a soltar Uno o dos Tarjetas chidas Para que creas Que está cabrón Pero ya que te tengan De las bolas Nunca te va a volver A salir nada chido De tus sobres gratis Se llama Genshin Impact Wey Este Es el problema Se llaman gachapones Sí Son gachas Yo creo Yo tengo un poquito De esperanza Porque hay dos cosas Que ya están pasando Cuando tú abres Un sobre de cartas Adentro viene un código Ese código Lo puedes redimir Para tener Cartas digitales Ahora Esa es otra aplicación Que es la viejita No sé cómo No sé si por ejemplo La gente que ya tenía cartas Ahí las pueda pasar Al Que no dijeron nada Sería Sería lo más lógico Eso sería lo lógico Recordemos que estamos Hablando de Pokémon Porque no lo mencionaron Y si no lo mencionaron Es porque no va a pasar Sí O sea Hay cositas Ahí que todavía Habrá que ver Yo investigaré Al respecto Pero Porque también viene Esta onda De que puedes regalar Cartas Me imagino Que lo que quieran hacer Es un ecosistema Donde la gente juegue Porque también Es algo interesante Me encanta Que el TSG Es como chicos Estarían Y no A no Jugar Sí Sí Puedes jugar Pero obviamente Ese no es lo interesante La mecánica principal Es Rolear Rolear A ver ¿Qué te sale? A ver ¿Cuándo te sale? Me salió en esta semana Un TikTok de una chica Que dice Yo la neta Llevo años Juntando cartas De Pokémon Ya van como 10 años Y es el día En que yo no sé jugar Con estas madres Pero es tan hermosa Sí Pero por fin Vamos a poder jugar Sí Es que me encanta Estoy seguro Que el 90% De los coleccionistas De cartas De Pokémon Nunca han jugado No saben jugar Yo no sé jugar Ni de pedo Como por qué Sabría jugar Esa mamada Pero me encanta Tengo ahí Mis folders Y es una bonita oportunidad A ver cómo sale Porque la verdad Es que La anterior aplicación Calentaba mi celular O sea Lo ponía Era de cartas Y de pronto se calentaba Y yo dije Pero Abre otro Abre otro Y aparte Sí No Esta se ve Más limpia Se ve más bonita No tenía esa mecánica De obra Bueno El logo está bien culero Le pusieron ahí El T-S-G T-S-G Pocket El Pocket Es Arial Arial 12 Está bien Pero Así era el de Game Boy ¿No? Sí No los critiques Avatar Avatar está en Papyrus Está culero Está culero No mames Avatar 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 La mega película James Cameron Es el logo De la película Papyrus Y ya güey Si ellos pueden Y es la película Más taquillera De la historia Por supuesto Que Ah Avatar Yo ahorita Ando en otro Avatar El Avatar El Avatar real ¿Cuál es la película Más taquillera De la historia ¿Es Avatar 2? O es Avatar 2 No ya Es Spider-Man No es Avatar 2 Según yo Le ganó Este Infinity War No olviden Está más chido Una de esas dos Le ganó Creo No me acuerdo Bueno Pero bueno Ese fue Ese fue el primer anuncio Vámonos con los misceláneos De cajón Que siempre traen Este Pokémon GO Pikachu con sombrero Güey De capitán Güey De capitán De capitán Va a tener un movimiento Especial ¿Eh? Que chingón Lo bueno es que va a tener Un movimiento especial Yo he visto Yo que estoy viendo Pokémon Horizontes Este Esa Pikachu Es un badass Es un badass El cabrón Es otro Pikachu Con sombrero No lo olvides Pero así Es como El Pikachu Que puma en cigarrillos Es como Ustedes son unos Pendejos El piña Que tiene una voz más grave Es como Pica Pica Vea un Rayquaza Shiny Es como Me la pela Güey Ahorita me lo chingo Tipo voladores Es como Un parrito chihuahua Usted es mi sombrero No mames Güey Bueno fue eso Que en la cuestión Ah en Pokémon Sleep Ya vamos a tener legendarios Gente que En Pokémon Jetitas Está bien vergas Güey Arregló La neta Me caga decir Pokémon Sleep Arregló mi ciclo de sueño Güey Yo ya duermo Siete horas Duermo Siete horas diarias Mínimo Güey Este Tengo una Tengo un amigo Que Soy más feliz Tenemos un amigo Que se compró El El Pokémon La pará Entre las golas Y que parece No sabía jugar Pokémon Sleep Y fue que Hasta que Lo vimos Y fue que Mira si se evolucionan Y así conseguí Ajá Y pueden evolucionar Y es como Tal vez Tal vez Ya valió Si xenomenoide Hicieron TikTok Al res Tal vez Tal vez debería Porque fíjate Yo En el último momento Ya volvió Ya volvió Ya los TikToks Mira chécate Hice Una Maxi salada O cual fue A ver Sí Mira normalmente Los Cuando son los postrecitos Y todo eso Te salen O sea máximo Cuatro mil Y es una pinche receta Súper chingona Yo ya logré hacer Una pinche receta De cuarenta y tres mil Este Es farol Es farol Es farol Sí Son unas palomitas Cuarenta y tres mil Está chido No sé por qué Me gustó el puto juego Pero está bueno Es como administración De recursos Y de jetearte Güey Y la neta Me gusta jetear Entonces Ahí yo ya soy La neta A mí solo me caga Cuando me duermo A una hora decente Pongo mi Pokémon Sleep Y despierto Y la chingada es como ¡Wup! Se cerró Mientras dormías Sí A mí me pasa un chingo Pasa cuando se le acaba La batería Pero también pasa Cuando te mueves mucho Y por accidente Aprietas el puto botón Güey O se te va debajo De la almohada O algo así Y es como Hay unas Madres Unas tonterías Que se llaman Buros Regularmente Se supone que Se supone que Que tiene que estar Al lado de tu almohada Güey Porque Es parte de lo que va Detectando es cuando te mueves Y todo ese pedo Aunque A tu madre De Pokémon Company Me he fijado Porque estaba Estaba preparando material Para hacer un TikTok Al respecto Que podría ser un video Pero ¿Para qué hago promesas Que no voy a cumplir? Este El El Pokémon Sleep Te mide mejor el celular De lo que hace El aparatito El Pokémon Sleep O sea El celular te da más rato Si te da tus datos De cuando De Cuando roncas Todo ese pedo Me da miedo güey Porque ¿Qué tal si me despierto Me quiero echar una chaquetita güey? ¿Me la va a registrar? ¿Qué va a pensar Snorlax? Oye ¿Qué pasaría Si estás Snorlax? ¿Qué pasaría si Pokémon Sleep Fuera la evidencia güey? Para descubrir un asesinato O sea De que Ah pues lo único Que estaba aprendido Era su Pokémon Sleep Mientras lo mataban Y ahí se escuchó ¿Quién fue güey? No mames güey Pokémon nos deja usar Estos registros de audio Dentro ahí güey Que una prueba Sea Pokémon Sleep Va a estar bien cabrón güey Va a estar muy muy cabrón Entonces Mario Mario y Javi Usan Pokémon Sleep Sí Yo hago Shiny Hunting En Pokémon Sleep Ya tengo bastantes Shinies güey Salen varios Shinies Un Diglett Lo importante Esos Pokémones ¿Se pueden pasar a Pokémon Home? No No porque no las capturas Están dormidos contigo Duermen contigo Se quedan ahí Tengo miedo De que si no se trata Mal se vayan Ah pero está bonito Yo sí Está padre Va a llegar Raikou Y pues ya Esa fue la cosa Relevante de Pokémon Sleep Güey Güey Espérate Se vuelve como una granja Ese pedo Todos los Pokémon que llegan Se ven ahí Hay distintas islas Hay distintas islas Que es ahí donde estás Justamente Cada isla es más difícil Que la anterior Ya tienes muchos Tienes tu caja Normal ahí donde tienes A varios Pokémon Y tú los puedes escoger Porque ellos los necesitas Para que ellos te vayan dando Ingredientes Vayas para que tu Snorlax Esté cada vez más gordo Y más poderoso Mientras más poderoso Mejores Pokémon Llegan a dormir Es el ciclo de O sea Toda Toda es una La mecánica de Administración de recursos Es como el hook Al chile que yo fuera un Raikou Buscaría un Snorlax Sí ¿Qué le pillaste aquí? ¿Eh? ¿Ya jugaste Viva Piñata? ¿Viva Piñata? Ajá Y me acuerdo Viva Piñata Dale una checada Está en Game Pass Sí Yo sé que Viva Piñata Está muy chido Ese fue lo más cerca Que estuvieron a tener Algo parecido a Pokémon Mike Russell Estuvo cool Ah Estaba bien padre El último gran juego El último gran juego De Rare Sí Ya Antes de que muriera Después La única vez que iba a ser Puede ser que esté chido Pero no tengo información Ah no Sí Sí está chido Ah es de Rare ¿Verdad? Sí es cierto Ah sí también está chido Pero le costó como Cuatro años a arrancar Agárrense sus asientos Porque van a saltar Cuando les cuente Kimmy Ghoul Llegó a Pokémix Café No mames Qué bueno Sí Mi vida cambió desde ese día Sí Sigue Este Yo creo que esos fueron Todos los misceláneos Ya no anunciaron nada más No Falta Pokémon Go Más Falta Ay nada Ya nadie juega Más Falta mi favorito El Pokémon Unite Ah Pokémon Unite Los Pokémon Que ya habían anunciado Ahora sí van a llegar Está Miraidón 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 La semana pasada Farrix Justamente ¿Ya probaste alguno de ellos? No Ah Son muy Sí Sí No mames Con eso vamos a regresar A Pokémon Unite Amigos Así que esperen No mames No Ya está lleno de jugadores De League of Legends Mira Tengo Tengo Este Datos De fuentes muy verídicas Que son mis amiguitos Que son streamers Que juegan Pokémon Unite Ajá Y que van a comentar esto Hay fácil Tres Cuatro Pokémon Rotos O sea no hay partida Donde no se topen Un Zacian Ajá Un Miraidón Ah cabrón Un pinche Zorok Ahí había otro Que no me acuerdo Pero están rotos Rotos de chinga tu madre O sea Si no juegas con estos No puedes jugar Ya se rompió el juego Ya está Hay una mecánica rara Pero que nada más Se aplica para los jugadores Que están en Nivel Turbo Master Que las partidas Ya tienen reglas Específicas De que cada equipo Debe tener Sus Pokémon Y no pueden repetirse Este Y que si hay Como alguna anomalía De que no se Hay dos Orwa Que hacen como Una especie de balanceo Raro ahí Que bueno A ver Vamos a ver Quién se va a llevar El Pokémon Pero de que no pueden repetir Este Como para tener Los equipos más balanceados O algo así Pero una que nada más Se aplica en los niveles Más pesados Ya de Del juego Ajá O sea Hay un Pokémon roto Jugadores de LOL Arruinaron Pokémon Unite También Y Raiders of the Storm Y LOL Malditos jugadores de Dota Arruinaron Dota No mames Dota estaba chido Terulets Y el otro Megaman Van a llegar También Pokémon De hecho Ya se anunció La nueva temporada Se ve interesante Va a haber un enfoque En ¿Cómo se llama? Pipole O Pipo ¿Cómo se llama ese güey? Pipo Pipo Palomo Pipo Palomo Va a llegar Pipo Palomo Ya no están todos los Lunes en Netflix El Ultraente Este Que es Que es un starter En su propia dimensión Entonces ahora va a haber Toda una misión Alrededor de este Pokémon Donde nos van a pedir Justamente que nosotros Seamos compañeros Que capturemos 700 Pokémon Ultraentes Ajá Uy también Que evolucionemos a Cigar De a su forma Megasort Ajá Y puede que nos suelten Ese mini Pokémoncito Seguramente Está enojado Porque ¿Cómo ¿Cómo vas? ¿Cuántos atrapaste En el de Sino B? Pues como la mitad Y ahorita ya no hay de Sino Wow La mitad es bastante ¿Hay 200 Yo igual en la mitad? Ahí están Yo no Yo no he llegado Yo apenas pasé En los 100 En los 4 Yo de joven Así de joven No hay ni madre De joven Sí no Yo ahorita De canto Ya canto Ya alcanzó así ¿No? Así con el último evento Que fue de Ay mira Es el puto De su Yo voy como en 150 200 Son solo Hay que capturar 1200 Menos de 1200 Este Pokémon De regiones específicas Güey Eso me emputa Porque también Ya se anunció Que el 15 de marzo Creo Bueno En la segunda semana De marzo Va a ser el día De la comunidad Con El cual es de El cual es de Alola Y no nos va a ayudar En ninguna De nuestras misiones Qué bueno Que tocó El gato mamado Porque No vamos a estar Ah no Es el vive cretino En ese fin de semana Ah sí No mames Ah sí Entendió permiso Me va a decir No 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 Yo sí voy a estar Güey En el vive latino A mí me gusta Mi celular Sin ser bolseado Perdón A mí no me gusta Ser manoseado Gracias Sí no A mí me gusta No le da caca No es cierto ¿Cuál fue el festival Donde una morra Se cagó Ahí en el En el El que ven De El que ven Sí A veces Estuvo No 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 si fue en un vive Es que en ese En ese No no fue un vive En ese que te digo Fue Que incendiaron Y hicieron Y le aventaron Popó a la batería De Evanecer Ah sí Ese El que estás diciendo El que estás diciendo De la Morra que se hizo Popó Fue Que nunca En el Corona Me parece En el Corona Cuando iba a tocar My Chemical Romance La gente estaba En el romante Entonces O sea Desde temprano Estaban allá adelante Y nadie quería ir al baño Porque les iban a ganar su lugar Entonces se cagaron Se mearon Vomitar No 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 Una morra Porque les he echado culpa A todos los fans de My Chemical Una morra se cagó Y alguien se meó Y pasó lo que pasa Cuando alguien se caga En el piso En un evento masivo Se despertó Lo de las miadas masculinas Es decir Esa es de ley Y son como 700 Por cada festival David ya me puso Su miada En los festivales de música Que si Sientes aguita Su miada Ah su miedo Lanzaron Su miedo a la miada Me echó mi miada Ajá Porque se supone Que se orindan En los vasitos Y los lanzan A la verga Y entonces Te cae así Es que pues Recordemos Que uno como vato Que tiene ahí Un fluj Entre las piernas Pues obviamente Hay vertatilidad A la hora de Inyectar Sustancias Que nuestro cuerpo Ya no necesita Entonces Muchos se ponen creativos Y pues aplican La de vaso Botella Y luego ¿Dónde la pongo? Hay gente muy Civilizada Dentro de lo que cabe Que baja el vaso Lo deja en el piso Y sale pendejo Hay gente más hardcore Que pues si Se bautiza La audiencia Esa gente Que ojalá se muera La neta Pronto A ver A ver Vamos aquí La pregunta del billón ¿A quién ha sido bautizado En un concierto? No me ha pasado Yo no quiero pensarlo La verdad A mí sí Pero no quiero pensarlo A mí una vez Que me invitaron A un partido Pero Sí, no A mí sí Ya me tocó Fue de mis primeros conciertos Iron Maiden Nos vemos este año Otra vez Este Aparte Ambos Ambos Ah, por mi boleto ¿Verdad? Ah, sí, cierto Ya, ya, ya Andamos Ya me había olvidado El hijo de la chinga No, ya me había acordado Es que me acordé A un pendejo Le dije Sí, voy contigo Qué chido Y ahorita no me acordaba Quién ya, David Yo soy el pendejo Ah, este Javi Yo soy el pendejo Este En Cine Roar En Cine Roar Para el sticker Búsquenos El día de la comuna Vamos a ver Están poqueriquísimas Pásamelo a mí Exacto A ver si se rifan O si no se los damos Hasta el próximo mes No hay bronca Pero de que va a salir El sticker En tiempo y forma Va a salir Sí Esos son los anuncios Misceláneos De De Pokémon Go Y ahora sí Como el máster Ah, ya, la verga Ya, ya, la verga No sé ni por qué Ellos lo siguen Mencionando Seguramente Hay mucha gente Que lo paga Oye, pero orgullosamente Ellos dijeron Como Se unió nuestro equipo De Pokémon Masters Con nuestro otro equipo Para hacer Pokémon Y sí Es como de No, es como de Ya, güey Ya se va a morir Este Llévatelos Llévatelos Y ahí también se ve Que Pokémon Sleep Está igual O sea, sí le están Mucho soporte No sé cómo Será Más que Pokémon Dientitos Sí, porque Pokémon Dientitos Apareció Y lo dejaron Creo que después De todas las quejas De este juego Hizo que me sangraran Las encenas No tuvieron que hacer No era el mejor Juego de la vida Porque, por ejemplo Magikarp Jump Es los desarrolladores Son los que hicieron Pokémon Sleep Entonces ya Es como Ah, ok Y de hecho Pokémon Jump A madre Todavía sigue brincando En celulares De las personas Está bonito ese Y bueno Ahora sí Vamos al anuncio Importante El Tengantopagurren Anuncio Tengantopagurren Nube de humo Nah, está bien Está bien Justo lo que quería Porque Se anunció Un nuevo juego De Pokémon Pero lo mejor De todo Es Pokémon Leyendas Asetra Sa 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 ¿Qué la diferencia De edad? Yo me acuerdo Del Terras Si Sa 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 En el abuelito Sa 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 qué raro este poco como leyendas ya está anunciado y lo mejor de todo no sale este año va a tener más de dos años de desarrollo aplausos dicen salí en febrero de los hijos de si no porque fíjate que cuando salió leyendas arceus y se aventaron de que desde el desde marzo dijeron ahí sale en febrero es como sale diamante y perla y luego y ese mismo año finales de año salió escarlata y yo creo que yo creo que si le están bajando un poquito así nos mamamos y que bueno que no anunciaron como y también vamos a traer el remake de uno va hecho que bueno baja los que bueno que no hubo que no hubo remake de uno va a ver qué bueno y porque estaban se dejó de una imagen es de los chiles de que iba a estar igual que estaban ya postulando a los de ilka para que también hicieran ese remake y tú ya vimos que no le salió nada bien no por si te bueno quién sabe igual dentro de que siguen basurando mucho let's go pikachu e ivy yo creo que fue el último gran remake que sacaron a mí me encanta let's go pikachu anivia así se arriesgaron mucho con diciendo ahora los capturas como en pokemon go si fue un movimiento arriesgado pero como como remake way tiene de todo tiene a todos los megas way introdujeron el tipo hada de una manera muy orgánica pusieron a la los modelos que ven bien bonitos los cinemáticas ahora hace poco lo estuve rejugando tienen lógica cuando sacas tu pokemon tienen lógica dentro del universo y no es como de casa que hace un pokemon y ahora va rapidísimo o no con cosas incongruentes ajá vieron vieron la animación de cómo se mueve eikans en así de diamante y perla a no 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 exacto porque no tiene animación cuando se mueve o sea simplemente se arrastra no está hecho con un lado y se mueve así no mames el hecho que movía bonito deja eso cuando se movía más grande que tú te monta o sea por ejemplo en es la hora de grabas en su panzota y le dices que hace el líquido no se mueve te queda hecho rollito el líquido sólo aparece sí o sea así como que está enrollado en brillante y perla puedes sacar a los pokémones ajá que caminen contigo y está chulita y se mueve igualmente los escala si te estorban los pokémones es un pedo salir de lugares muy cabrón porque les dieron y el let's go desaparecen y aparecen atrás de ti en digifont los jueces traspasas no es ese tipo de juego qué horror güey que fue que seas así mario este pero bueno o sea está bien por como que parece que le van a bajar o por lo menos van a trabajar más a sus remakes bajaron el ritmo que eso ya se agradece y decidieron seguir una línea que yo por lo menos en mi opinión en la que a mí me gustaba decir lo que hicimos algo interesante con leyendas vamos a seguir habrá que ver cuáles pueden mantener contentos haciéndolo así de que en united es un pokémon en goles ya puedes hacer esto con arceus no sé este en el café ya pues sale giligol y no sé qué así porque hayas cositas mientras chambean en lo que tiene lo pesado lo que es lo que es lo que es exactamente este vemos cuando hay todavía el dato curioso ahí bueno en lo que lo checa les voy diciendo que sabemos hasta ahorita del anuncio de leyenda pokémon leyendas a primero es un leyendo y eso está eso está chido y lo primero queda exactamente es un leyendo porque es un juego grande y no te están vendiendo una décima generación todo exacto y aparte va a estar interesante porque algo que sabemos es que todo el juego no está no va a estar en un nova todo se va a desarrollar en la ciudad en lumios es calos todo va a ser dentro de la ciudad bueno ahorita ya está viendo la animación ya lo estamos viendo aquí en el vídeo una popó que te sigue como las de aralegue que estaban ahí este bueno entonces el rime este leyendas z a va a ser todo en la ciudad de lumios va a ser exclusivamente ahí el juego entonces no han dicho no han dicho eso sí sí ya ya está sólo en la ciudad es como se construye o algo así exacto la por la ciudad más importante pero la región de baja la principal que es marís básicamente sólo va a ser ahí no vamos a visitar toda la región de la ciudad en el 310 en realidad te dan la sensación de que es una ciudad en realidad es muy pequeña tan grande para lo para el estándar de los juegos de pokemon a la fecha pero pues en realidad te la echas en 20 minutos porque lo chido es que tiene calle con citos a hacerse es una ciudad como muy redonda tiene sus glorietas de usar como sale el mapa es eso también es una pista en el de ver eso en 310 que era como de no mames ya pokemon ya dio el salto después de eso dejó de dar saltos y si ya fue el último salto que dio hasta el se creen que este vamos a usar como gente de clase de esa época al menos personalizar mi personaje eso estaría de lujo pero no se informe pokemon anda y me caiga porque quien sabe está la hay varias teorías ahorita y por eso le es que va a ser de noche a estas mentales porque tenemos información y puede ser que sea leyendas hacia el pasado o puede ser leyendas hacia el futuro de que haya que de que sea como una remodelación de la ciudad o algo así porque en el tráiler se ve la ciudad tal cual se sintió en el en el 310 o sea no se ve que se vea no se ven carruajes no se ven así este no sé como cosas muy de época se ve la ciudad tal cual se vio en el 310 entonces incluso puede interés de puede ser que sea incluso un juego que te vaya a manejar a más escalas lo que te la la historia que te cuentan en x en x y que es de que el rey de calos este se obsesionó con su poque amigo que cuando murió el rey se chifló quiso revivirlo lo logró pero en el proceso creó un arma de destrucción masiva y por cierto era como de si no sufrimos todos se acaba este de esta cosa que siento gacha no no se quería cargar a todo el mundo este y pues lo tuvieron que llegar a asentar al señor que también es la razón por la que mucho está diciendo que se llama porque monza sasa yakuza yakuza porque se llama el rey se llamaba azeta ajá entonces y digo también a la es este tiene la forma de la de esa arma de destrucción masiva de los pantaloncitos ajá de la que sale en el juego o sea el arma es el azete de cigarros no es el azete de cigarros pero los pantalones también los pantalones es el arma de cigarros por fin van a liberar como estos memes de cómo le pondrías el pantalón a un perrito hasta las patas de adelante las de atrás así y este se me fue el tren de que puede que trate de eso el juego como que sea más inmersión al hombre guerra yo creo yo yo si a mí me dijeras yo lo situaría el juego en mi teoría tan post guerra porque sería porque lo que se nos mostró en el tráiler es como la remodelación de lo míos entonces me imagino que es esta idea de después de la guerra están reconstruyendo o están básicamente haciendo lo que nosotros vamos a conocer como lo míos no lo que para el día no básicamente es como de a estamos haciendo como esta ciudad está quedando y vamos a visitar esa versión justo es o sea posguerra pero todavía yo con un toque de época no exactamente muy antigua pero si estaríamos pensando como justo que habían como duques y toda esa pedra me estás diciendo que este va a ser el dark souls de los poderes ojalá pero no 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 creo tendría el gartón de los pokémones leyendo cuando peleas con un legendario y tienes que andar rolleando como en dark souls la pelea contra se usa es astrosísima sí este pero no creo que usen la misma temática de eres el niño elegido del futuro que lo mandan al pasar espero que no espero que no espero que sea como de tú ya vivías ahí mucho tiempo y ahora después regresaste de la guerra o simplemente eres huérfano la gran teoría de por qué era un isekai que era completamente innecesario que fueron isekai porque es como dejar viniste con tu smartphone reencarnando el mundo pokémon con mi smartphone la gran teoría es porque al principio y al final no tiene relevancia la la gran teoría es porque se supone que en diamante y perla en el remake justamente al niño que transportan es el protagonista diamante y perla y es por eso que la única manera de obtener arceus en los remakes es teniendo arceus en leyendas o sea básicamente arceus dice a este west chingón porque ya completaste diamante y perla lo voy a mandar al pasado para que arregle este pedo y luego en el futuro y en el futuro le voy a dejar arte porque ya tendría es como un pedo que no tiene sentido pero sí la música épica tanto tanto y ahora seguro es momento de que master bola exacto el dios de todo es como ya lo tienes me encanta que está en su en su corral en leyendas terceros soy esta giratina wey al lado de un puto bidú y es como de soy satanás pero este corral no me permite salir me llamo y mi dueño me puso algo así que a este no se ve muy cabrón y otra vez otra cosa que se nos olvida decir porque no hay nada pero hay algo que hemos mencionado hay algo que no hemos mencionado que es el regreso de la cega evolución de lo que nos gustaría a nosotros los chaquetitos vamos a ver hay que de hecho estaría padre estaría padre sí 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 cada quien tiene pues sí venimos que yo con la tuya a ver javi son dos varios como dos entrenadores de estatal y el futuro finalmente le entendía la línea temporal de leyendas terceros para entender a la trama de leyendas gran juego gran juego yo digo que es el mejor juego que ha salido de pokemon en los últimos en los últimos años pero lo recuerdo con más cariño que ahorita lo que a mario si nos vemos así pulsó el silver bueno porque es el último que el rubí pero bueno el ejercicio mental de que esperamos cada quien cuando salga leyenda zapata regresar a este vídeo por lo menos rescatar las pendejadas que dijimos y ver que tantas cosas pasaron me encanta me encanta decir me llamaron loco para ser dos de mi del pokémon casi casi dos no casi hora y media casi 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 una cosa nosotros nos llamaron locos pero nosotros ya habíamos dicho en pasados que luego lo siguiente iba a ser una leyenda latinamos no mames me tocó una vez que en uno en un presencial en un ceno show presencial estábamos nosotros aventándonos como nuestras predicciones del mcu y le tenemos a tantas cosas y yo no yo todavía no sé en qué ceno show es pero antes de no way de no way home si se habló de estaría bien cabrón que avanzarán a los tres de spider-man y en ese mismo momento yo nada más me estás me no vamos a hacer antes de antes de él pues se fue en tu propia pandemia pero bueno todos los en los shows y busca ese dato también recuerdo cuando estábamos platicando hacia lo way con sea donde donde él dijo oye le pregunté oye que viene para recién igual que piensas que van a sacar el 8 y después van a sacar el 4 del 4 pero se puede salir edicciones que digamos en cada show y luego hay que revisitarlo a saber qué ha pasado va 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 pues empecemos empecemos con las de leyendas primero leyendas azeta con le decimos es que también porque no pusieron nada más leyendas y garda y ya puta madre bueno leyendas 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 a leyendas a ver quién quiere empezar porque yo yo estoy listoso a ver más mario aquí les va primero que nada yo creo que vamos a mantener el sistema básico de leyendas lo de aventar porque bolas todo eso una predicción segura hola de lo de que explorar segundo como va a ser toda la ciudad yo creo que vamos a estar explorando tanto parquecitos como catacumbas porque lo mío se está basado en parís y me parece que estos son como los ambientes más salvajes que podría tener una ciudad no esa es mi segunda predicción tercero ahí les va la alineación de quienes van a ser los start ups y aquí es donde me pongo alocado güey a ver está ahí está el primero que yo creo que va a ser es piplop porque piplop se convierte en polio que es napoleón entonces muy francés pero pero qué tipos no tiene que ser exactamente igual que arceus que no pertenecen a esa generación es mi criterio es este no pertenecen a esa generación y segundo no deben de tener megas porque porque van a hacer su mega exacto porque en arceus no sería contradictoria no 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 bueno sí pero igual no existe las formas regionales de jizui en el futuro disculpen la interrupción es que aparte se dio la oportunidad y dije y estuve como cinco minutos pensando si me metió o no quién sabe si me ven en el chat o sea la próxima les mando un mensaje dependiendo de la hora pero sí bueno para hacer para seguir con la línea lo que estábamos contexto para el doctor doctor este sí ya ya podemos ya sí quiere prender el texto estamos hablando sobre el poquemontza y estamos diciendo nuestras chaquetas mentales de lo que podría ser el juego y está diciendo cuáles serían las principales que vendrían cuáles son entonces va entonces siguiendo con otra vez yo lo que creo es que no tienen que ser de esta región creo que no deben de tener un mega para que sea algo como nuevo al igual como lo hicieron con las formas regionales de jizui entonces mi primer estilo porque se convierten en polio en napoleón lo mío francés entonces va el segundo es si es cosa más el que se vuelve en silvión el la sepienta verde porque ser period todo su diseño también es muy este como de arreglo si tiene mucho este tiene mucha inspiración en la nobleza francesa sino la neta si pasa tiene la carita blanca vean lo bien y hasta tiene la forma del de lo que es este el escudo de de francia es muy francés ese güey entonces creo que es este snive y fuego ahí es donde tuve pedos pero yo creo que va a ser sin de reyes porque ya no hay y ya no hay este estar tres de fuego es cindereis porque la neta es ese o incineror y no no creo que sin error sea muy francés güey entonces este a él lo estoy lanzando y predicciones de yo creo que también nos van a dar este vamos a tener a todos los me a todos los que tienen una versión mega en este juego o sea estamos hablando de que yo creo no no se me haría raro no sé cómo meten a ray cuasa pero también la cuasa tiene que estar ahí si es un postgame o algo pero si lo lo mejor no pueden meter en postgame y que no tenga coherencia con la historia a como las maldiciones de pelea o en amor con las decisiones y ahí está porque porque es que me gana o sea igual estar hecho que también metieran a que obra y al otro pero como no es necesariamente mega podrían omitirlo pero por lo menos o la cuasa que si tiene una mega estaría hecho esas son mis teorías ese es mi switch 2 ese es una colina donde voy a morir y ese mismo día que salga también sale el switch 2 con acción especial y siguiente va a estar de la verga se va a ver visualmente de la cola pero yo estoy yo estoy esa te la compro pero va a ser muy divertido la razón por la que sale el próximo año porque es porque es para el switch 2 es por eso que sale hasta el próximo año otra señal es que la zeta ensa es un 2 estilizado entonces para el switch 2 porque en realidad es el switch 2 con zeta güey es que con zeta güey ahora tú también ya estás emocionado de que la switch va a estar obsoleta javi ya 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 la cambié por un este un series ese diría paulo si todos los que compraron un un oled pueden irlo tirando a la basura y david con su cara de o vendérselo al que se va a comprar las wichas dentro de 6 7 años más paulo te vende un oled me acordó son de iba a salir la iba a salir la wii y el vato recién le habían regalado un gamecube con el mario striker se diga bueno no le digas nada que disfruta que no le digas nada espero que no se haya arrepentido a lo mejor todavía sigue usando su contra el gamecube para jugar a smash quién sabe cómo perdiste la oportunidad de causar un trauma a ver quién más tienen sus teorías loco chonas no me dejen morir mira ahí te va ahí te va mi chiquetona a lo que a mí me gustaría en primero en iniciales a mí me mamaría que estuviera todo todo él no tiene nada que ver con francia pero estaría bonito ver a todo todo el aire todo todo eso no muy chido la verdad esto todo él es este de agua trico de hierro ok rico trico 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 de planta de joven vamos vamos a poner a poplio en agua güey así nada más bueno ya vemos cuál es su inicial no es que quería poner poplio no pero te pick si es de calos no 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 es pero también puede que pongan los mismos 3 x y y pero con mega para ver al para ver al mega vagabundo puede que ganes de esa generación mega greninja wey bien que se conserven los starters de calos y les den mega a los starters a arganleña a este pero que tenía su mega no 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 tiene su forma su versión más que no hay que no hay que no haya gimnasios y que sea más un pedo de pues sí de chambitas de ayudar a reconstruir o algo que te sienta su de albañil eres el vegetario albañil es un con que el dur completas de la misión ir por la ropa sucia espero misiones secundarias y personajes interesantes en las misiones secundarias eso espero como como en arceus que estaba esta morra que decía es que me gusta mucho este pokemon pero me dan a los pokemon puedes tener uno y así no son cositas así así y está espero que siguen manteniendo la jugabilidad esta de que los pokemones aún te atacan y que tienes andar rodando y así así estaría buenísimo güey si esa mecánicamente que se siga manteniendo no como que se siga manteniendo así ok no me gusta que en violeta y en escarlata nada más mandas a tu pokemon o sea si lo agil se agiliza muchas cosas pero pues no sé como que le quita esa esencia muy automatizado no me guste ok ok me agrada este que sea post guerra ok después del desmadre pero también que yo me gustaría que fuera post guerra precisamente porque como que la historia del rey y su locura y todo esto como que te la cuentan muy bien en el juego entonces se me haría una mensada nada más como que pues ponértelo en modo jugable en vez de que me cuenten algo nuevo no que solamente tiene que ser una historia que esté de la mano con consigarde que se supone que también tiene que ser como una especie de como de punto medio entre la vida y la muerte que es lo que representa terneas y betal entonces este pues a lo mejor ahí y es que te digo lo del arma vida del rey este que si era como de exterminio pues si tiene mucho que ver con esto de sus vida-muerte esta dualidad entonces yo supongo que también hay cigarras donde este rifaría además de que o sea si tuvimos una especie de embarrada de historia del lore de cigarde en ultrasol y ultraluna este pero pues en realidad no me acuerdo cuál era la lógica de juntar sus células y pasarlo desde el perrito hasta el megasort entonces pues ahí yo creo que va a estar hasta que se vuelve persona ahí este siento que va a estar la carnita de la de la trama no pedí la palabra pero ya la agarré yo no creo que se vayan a mantener nada más en la ciudad este porque precisamente como que el mame de pokemon pues es atraparlos en sus hábitats lo que entonces no es muy habitable una ciudad como para atrapar pokémones por mucho que hayan dicho lo de las cloacas lo de los parques esto que le va a quedar muy corto a la premisa de pokemon de toda la vida tal vez tal vez mantengan lo de igual de arceus de que no es un mundo abierto sino que son como las zonas chiquitos yo pienso que es a lo que iba yo siento con relación como el hub es un hub más grande que el de arceus obviamente y de ahí te vas a poder ir a zonas de calos a lo mejor no zonas este ya tan pobladas porque yo también estoy también en el entendido que como es leyendo entonces es algo de que te remita al pasado o sea es algo que es eso del pasado entonces no vamos a ver como ciudades muy establecidas que ya vemos en x y en donde están estos monumentos gigantes que brillan en donde encuentras por primera vez la piedrita esta que hace negada entonces yo creo que vas a ir igual a ecosistemas como este grandes a lo mejor un poco vaciones pero donde vas a poder ir con tus poques me gustaría que le metieran mucho cariño a la ciudad porque eso le sería muy interesante pero pues también como que viendo la historia de pokemon como que nunca han sido muy buenos este haciendo ciudades que se sientan interesantes y vivas lo más cerca que en este violeta que donde está la escuela que se siente grande pero pues en realidad son cajas ok ok eso sí cierto eso sí cierto no y me gustaría que fuera como más transitable esta ciudad no y más porque da que tiene ese potencial pues de que está ahí café este tiendas como para estilizar a ti pinche por fruto que obviamente va a estar en el juego que haya personalización también por faja que no nada más sea en el procuro que mantengan también el de este chiquito nada como en arceus que también no va a serán como 300 pokémones y ya nunca le metieron una actualización para que me quieras haya graudón a este creo que no estaba y que también fue una bronca pero fue poder no no ya mantuvimos estas fronteras en el juego y vamos a mantenerlo así pues sí porque también como que para mantener la coherencia supongo la mezcla las mecánicas también siento que van a tener que cambiar porque en el leyendas arceus pues era este pedo de este los pokémones son salvajes estamos aprendiendo a convivir con ellos entonces hay que ser furtivos y aventarles porque bolas cuando no nos estén viendo entonces aquí como se supone que también era una era en donde todo eso ya se exploró pues siento que a lo mejor si regresaríamos un poco a las peleas de debilitarlos y atraparlos este puede ser o sea yo creo que ahí las porque bolas ya van a estar establecidas como las conocemos hoy en día lo que es pero yo siento que también estaría bueno que mantuvieran como mecánicas muy del juego para que sintiera también como fresco no esto de los pokémon que eran como estos monstruos con ojos rojos salvajes como ese tipo de temas o sea que no no que reciclen pero que se agarren mecánicas muy así a ver si arreglan el pedo de la escala de los pokémones en arte usos mándale esto estaría bonito porque no mames de pronto te topabas un pinche críquetón que era más grande que un snorlax era un alfa güey era un alfa pero que sea chiquito para que no me hagas eso es lo más divertido a poco no te gusta cuando llega un pinche alfa así dices pinche me va a ser cagada o sea sí o sea sí pero no un pinche críquetón te imaginas no sé otra cosa algo que si digas no mames era su líder que cuando encontras un alfa del pinche vídeo que su tope que su media sea que se vea como ok ojalá es lo principal que se vea bonito que no sean tantos poques o sea yo yo también me doy menos pedinche nada más queremos algo algo bien hecho algo bonito algo bien hecho y van a ver megas voy a aventar unos megas que me gustaría ver los megas de los starters de calos este es una el estar de la mega de flygón que también se está hay mucho en internet que está pidiendo y algo que sí va a ver charizard z y va a ser una mega y una mega a lucha que también es de la región me será cabrón una mega a lucha no mames cómo sería güey sin más no mames porque si no le dan mega y servir para nada charizard z me mató güey no me acordaba de ser pedo güey pero es el líquido ni tu zta güey ah ni tu zta no sé si es verde voy a poner este fanfic de los megas que menciona jajaja jajaja seguro que hay seguro que hay vengan todos los shiny's murder claro o sea es como cuando estaba en super saiyajin fase 10 y ya llega ahora hasta allá otro mega un mega de me mamaba güey ver esos videos con música de bandes en su luego trabaja con el tira ah mira que tiene que ver con la historia del rey de cáliz maría está ahorita viendo megas así charizard x como si le llegaban a ser los legendarios también de ser nias y beltal y vigarde tan interesante pero como pues sí 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 podría estar hecho que hagan un pinche juego donde se se ocupe todas las pinches mecánicas que me tengo hijos de hecho imagínate un juego donde puedas usar como en el anime no que pudieras usar tanto dynamax como me como los vigas que en este stadium ella no sea porque un vergas o sube lo que lo aplicamos en algún momento en ese número desde que también doble pokémon porque podrían tener su juego como servicio que fuera pokémon stadium ese sería como el juego lleva tus lleva tus pokémons sería básicamente será como lo que está en el web que es el pokémon showdown pero oficial y de pero vergas en un ambiente gigante puedes transferir a tu mewtwo de la versión roja del game boy de manera fácil sin el pokémon era legal bueno bueno pues yo creo que va a ser como yo creo que va a ser como en los años 50 60 creo que este creo que espero que más bien estamos bien estamos bien todo bien escucha escucha se murió bien cabrón nos dejó en sus puntos bien cabrón se perro se perro a todo espero que sea como como dicen como leyendas de que todavía siga la mecánica de que puedes ir y y atrapar porque vamos así normal o para tener con ellos y bajarle su fuerza como ahora y también va a haber muchos pasos en las batallas que al parecer ya son más normales con lo que ve en el tráiler entonces no sé como ya llegando a la actualidad pero todavía con estas cosas tal vez del pasado no sé qué podría hacer y tal vez y solamente es una ciudad y como que dicen tal vez es como la ciudad de méxico y muchas es que de pronto vayas caminando por la ciudad y se escuche aguas es un minijuego que tienes que esquivar al aguas de los balcones también que no olvidar que luminalia era la ciudad por excelencia donde trabajaba su palanquita del 3d para eclosionar güey así porque como era es redonda pues ya nada más le daba hasta la derecha y esta vez ya regresaba villana y este que principales me gustaría ver ok porque no es tierno yo no lo pensé tan bien como javi parecen se parece que los tres como que los tres son muy lagartil Pero tiene sentido París está llena de catacumbas Y ahí pueden vivir cocodrilos Todos sabemos Que las cocoladeras son el hábitat Natural de los cocodrilos En Nueva York Yo me la creo toda Yo creo que así va a ser Yo creo que va a ser medio Como un grande faute Diego, ya viéndonos a ti Bien volados Que tuvieran una ciudad tipo Cyberpunk Que estaría cabrón Pero no man, Pokémon está a años luz De conseguir Estamos hablando de Game Freak Es tu departamento Son teorías sin base Y que es un departamento Con estructura real No lo veo tan descabellado No lo veo tan descabellado Que te den así como que Están construyendo Que digan Ah mira Y esta es tu casa Y la puedes personalizar Y esperar que sirva para algo Es que también En Escarlata y Violeta Tenían el chance Tenías tu cuarto de estudiante Y no le puedes hacer un pito O sea nunca te van a regresar ahí Si no No sé, véndeme pósters Algo para adornar En Escarlata y Violeta Tenían un chance De hacer tantas cosas Y que estaba tan obvio Y que no quisieron Mira De base De base Me emputa el hecho De que en el lore Llegas a la escuela Y te dicen Aquí no importa la edad Todos pueden ser estudiantes Y dije Ah, este puede ser Una gran oportunidad Para tener personajes Customizables Porque yo Tengo pelos en los huevos ¿Sí? Tengo pelos en los huevos No me puedo identificar Con un niño de 10 años Por favor Y es como de Estaría chido Eso saca un chingo de onda Eso parece la UNAM Ese pedo No mames Estaría chido Que por fin Le pusieran Personalización A los personajes O sea que si pudieras Acá Ya sabes Hacer como un sims Ya sabes Personalizar tu personaje Ajá Que no solo sea Poner los mismos O sea No es por nada Ay mira Hasta nos compré Unas calcitas El uniforme Está culerísimo El uniforme Wey Finalmente Además Y que para personalizar Tu mono En todos los Pokémon Tienes que darle Clique Cada p*** cosa Y luego Cuando ves que el único Que cambia es el color Es como de Ay ya Me voy con el uniforme Todo el juego Sí Ya No 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 me voy a quitar Los shorts Porque me dan ganas De darle un zape A mi personaje Cada vez que lo ven Sus chorcitos ¡Órale! Se ve tan buleable ¿Tienes otro marido? Dejé de usar shorts Hace como 25 años Dije ¿Tienes otro chaquetón o ya? Yo solo uso shorts Cuando estoy triste Doctor ¿Tú qué piensas? No Tú ya acabas entonces Ah yo ya ¿Qué? Ah ok Doctor Tú no dijiste Tus iniciales Sí Pues ahí anduve Anduve viendo varias listas Y pensando No la pensé Ahorita cabe doctor No la pensé También como Javi Ni Así que voy a tener Un enfoque más como Mario Como el que los que me gustaría Ni ya Como alguna combinación Sería El de agua Sería Nazando Buscando el nombre Porque no me acuerdo De la primera Dinos que animalito Parece Me veo tentado Decir piplop Pero Si lo consideraría Pero creo que a lo mejor Me iría por ¿Cómo se llama este pinche? Pues Fro 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 Me iría por el agua Por el de agua Fro Por el de fuego Como creo que nadie lo eligió A menos que no lo haya escuchado Por antes de irrumpir aquí Este Me voy por Torchic Sí Y el planta O sea ¿Cuál creen? ¿Cuál creen que voy a elegir de planta? Y a huevo Huevo es prigatito ¿Por qué no? Porque sí Porque sí Prigato Bien Sí El que hubiera sido Segundo lugar Para mí hubiera sido Volvasor Y ya Ok Pero de hecho Volvasor Si lo puedes escoger En Kalos Porque Me parece que Puedes escoger A dos iniciales O sea Podías escoger A los de esa generación Y a los de la primera Uh Ok Eso está chido Bueno Involuntariamente No me perdí tanto Que además me gustaría ver Que Bueno Yo no alcancé a jugar El Legends Pero sí alcancé a ver Lo que me gustó Que se implementaron Que quizás todavía Se quedaron medio Como que medio A medio camino Válgame la redundancia Ajá Que ya pudieras interactuar Más seguido Con los Pokémon Que aparte Que ya los pudieras ver Desde Let's Go Eevee Y Pikachu Que también pudieras interactuar Pelear con ellos Entre comillas Pelear con ellos Pero pues Digo A mí Yo dejé de jugar Pokémon En los 2000 Porque me aburrió Que fuera por turnos Dije Me gustaría que pudieran Profundizar más todavía En esa interacción Con los Pokémon Sean grandes o chicos O sea Ya que puedas pelear Este Doctor O sea Sí Pokémon es lo más Artículo que ha habido A un juego de Pokémon Que yo quisiera ver Pero más O sea Sé que lo que sería Cabrón sería Programar a tanto Pinche mono Para los movimientos Y todo Yo pensaría que por ejemplo Que los ataques Que los ataques De Y sí lo jugué Esto sí me gustó Este Pero no lo jugué tanto Este Que los ataques Por ejemplo Que el entrenador Ordena al Pokémon Que sean como que Los ultis O cinemáticas Que se yo Algo que pudieran Aventarlo Sé que no se van a ir Por esa ruta Pero es algo Que me gustaría En algún juego De Pokémon En el futuro Ok Ah estaré chido Digimon hace eso ¿No Mario? Que los suspe Que los ves así Y les dices Las órdenes Ajá Sí Pero que fuera De las órdenes Tú estás controlando El Pokémon Exactamente Mira Si estás pidiendo Que te diga Hablando de Digimon Al rato No te quejes Es que me acuerdo De eso Fue el Rumble Harina Estaba chido Estaba chido El Rumble Harina de Digimon El de Play 1 Y ese lo jugué un chingo Porque no era un perro RPG Bueno es que era de peleas Pero no En Digimon más bien Hay dos mecánicas Una que es la de RPG normal Que sería como la de Pokémon Y la otra sería Este Justamente Tienes a Terigimon Pero tú no Tú no lo controlas Tú nada más Le das ánimo Sí Le dices Ánimo Tú puedes O sea No le dices Ni ya Ya Puedes hacer este ataque O que se cargue Algún ataque O algo Ajá De vez en cuando Tú no le puedes decir Que ataques hacer El Terigimon Lo hace solo Entonces tú nada más Apretas un botón De ánimo Para que se llene una barra Y que hace que use Su ultrapoder Pero realmente Leader Simulator Y lo que dice Doctor En el que tú Pudieras Que lo pudieras Manejar Para que se viera Más como Como el Como el ánimo El anime Supongo Supongo que la idea Que tiene Doctor Es esta evolución De Final Fantasy Donde pasamos De un RPG A que ya puedes usar Cloud Que ya puedes usar Los personajes Y que ya te puedes mover En un ambiente 3D Por ejemplo Ahí lo que Lo que si hacía Leyendas Arceus Y que también Les faltó Nomás como que Terminar de machar Ese pedo Era de que Tú como entrenador Puedes también Moverte dentro De la acción De la pelea Que tuviera Alguna repercusión Más o menos Como en Xenoblade Que también En batalla Depende mucho Tu posición Con el enemigo Los ataques Que estás mandando O sea pueden Seguir siendo Los tres ataques No sé Tacleada Tail whip Y confusión Pero que los Pero que los puedas Activar También en función De la posición Que tiene tu Pokémon Con referencia Al otro O sea de que manejes A tu Pokémon O que sea el entrenador El que se pueda mover Como para Aventarte pociones O sea que Que influya eso Como que haya más inmersión Como una especie Como de Lo que es Xenoblade Que es este Es por turnos Pero también En tiempo real Bueno y no es Tanto por turno Es acción En tiempo real Ajá Está cool Está chido Ay no Game Freak No tiene tantos No pero no Tiene miedo Al éxito No tiene miedo Es lo que me digo En Leyenda de Tarseus Te dejaban mover A tu personaje Y de repente Cuando te ponías En medio Pues nada más Como que tu personaje Te caía Entonces que pudieras Haber hecho Un alguito más Con eso Con esa libertad Que te daban O en Escarlata y Púrpura Que puedes mover la cámara En la acción Pero pues en realidad Nunca hay un ángulo Donde se ve padre Ahí como que O sea como que Tienen la idea De integrar un poquito Más la acción Para que no nada más Sea un Pego Pega Pego Pega Pero como que Lo veo un poco difícil Porque ya estamos O sea no se ve tan viejo Como Entonces ya parece ser Que es más moderno Las cosas Entonces ya están Ya la gente ya sabe Como pelear en Pokémon Tal vez puede ser Que implementen Algunas cosas nuevas Como que todavía No saben Como Cuáles son las reglas Oficiales de Pokémon No golpear a tu rival Ajá Ay Yo creo que Es un juego De la Ahora ya es línea Se van Se pueden tomar licencias Como de ser muy creativos En varias cosas Porque pues Hay mecánicas De leyendas Arceus Que ya no se volvieron a usar Se dan un chido Como todo Pero que no son Canon O sea pueden experimentar Por ese lado Y este Y a ver que pasa Por ejemplo En leyendas De que los Pokémon Alpha Si los pasas A Pokémon Home Se vuelven Pokémones Regulares Sí No se vuelven Como extra grandes Al menos tienen eso Nada más creo que Una insignia O algo así De que la otra parte Ah sí Sí no No sea nada Que sea como muy Y ya lo capturó Exacto Exacto Wow Eso está ahí Estaría chido Que se lo pusieran Pues ya nada más Para cerrar Mis iniciales Ah ok Ahí va 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 De ley Yo digo Les No sé si van a ser Los iniciales Pero estoy seguro De que van a haber Megas De los starters De Kalos De Greninja De Chestnut Y de la Bruja Escarlata Ok Este Mis iniciales Para que también Pase algo Que me gustaría Porque está ahí Me gustaría un mega De Grookey El changuito De Galaz Se vuelve King Kong No lo han mencionado Y fue mi starter En esa generación Este Voy a poner A Cuerquito A Tepic Porque también Cae bien Tepic Nayarit Y yo creo que Me voy a robar El de Pale Y yo también Me gustaría Un Totoday Total Está bonito Además de que De esos De esos tres Al que veo Más Bueno no También Los otros Están Megable Uno se llama Meganyum Meganyum Me acordé A Chikorita Y me puse triste Ah ¿Cuál es el que te enseñé? ¿La que te enseñé Pale? ¿Qué feo? ¿Qué? Así le dicen A mi pispiote El Chikorita El Chikorita Me gustaron la Porque está pequeño Y regresaremos A este video En el dos mil En el dos mil veinticinco ¿De dos mil veinticinco? Posible A ver cuántas veces En cuántas cosas Estuve en lo correcto Más de lo que Ustedes En un Pokémon present En un stream Estaría bueno Pues bueno Como son los streams Como son los Pokémon presents En la mañana Pues ya Iniciamos Pedals del día Y nunca Yo no sabía Que no íbamos a ir Todo el Zeno Show Con esto La verdad Estuvo bien largo Yo solamente quería Decirlo Obviamente Que vean el episodio Cuatro De la segunda temporada De Halo Está increíble Amigos Se llama Reach Vale totalmente la pena Ese episodio Ah ok Por el nombre Creo que ya sé por qué Creo que Tiene escenas de acción Súper cabronas Muchos momentos Donde Tú ya te ves encariñado Con alguien Y de pronto Ja ja Pues ya no Maldita sea Porque se murió Ok gracias por el spoiler ¿Quién sabe? ¿Quién era? Hay un chico El personaje Es que nunca había existido El macho El chico Muere No no sé Se muere el jefe El jefe muere ¿Qué tocas esas? Lo vuelven a congelar Este Hay muchos momentos De planosecuencia Hay una poesía Entre el inicio Y el final Del capítulo O sea La verdad Hace mucho Que no me emocionaba Si con un capítulo Y más de De acción ¿Cuántos capítulos son Mario? De Halo ¿Cuántos van a ser? Creo que van a ser ocho De Halo ¿Ocho? No mames Y en el cuarto Ya es Rich Ya sé No mames Se fue como De what the fuck La verdad La recomiendo mucho Ese capítulo Me gustó mucho Quería platicarla más Con Palesucro Todavía no lo ha visto No lo ve Ok Pichu Mario Por tu culpa Voy a tener que seguir el hilo Y voy a sufrir ansiedad Por estar esperando Que es todos los jueves Ya faltan Ya es el Acaba el 21 de marzo No mames Por tu culpa Me voy a comprar Van las tres semanas Van las tres semanas Por tu culpa Voy a tener que comprar Paramount Eh Que te pase Su cuenta De Paramount Wey ¿Verdad? Dijo Menso Es cierto Porque Mario ve En el festival de cine De Torrento Córtame esto Córtame esto Bueno Para seguir con esto ya De las series ¿Alguien vio Ankh? La leyenda del Ankh El primer episodio El primer episodio Tengo muchos Encontros Mira David Ya la acabó A mi me faltan Dos episodios Ya la acabé Podemos hablar de eso Hoy O Ya más estudiados El próximo Yo digo que el próximo Lo vemos Solo quiero decir Porque también hay mucho Que decir Si Solo quiero decir Que a mi me gustó Pero si hay Muchos Feos Que dije ¿Qué pasó? Yo nada más voy a Ticear Que si les gustó El live action De One Piece No tienen derecho De odiar El live action De Ankh Yo odio Todos los live actions Yo odio Pero si Si aplaudiste El de One Piece No tienen derecho A maturear El de El de El de Ankh El live action Que más odio Es mi vida Tiene 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 Próximo Presupuesto Tiene La verga El director Es un pendejo ¿Quién lo puso? ¿Quién lo localizó En México? Ya ni mamán Tiene un acento Bien culero No te dieron Plotar Mor El arco El arco De Estoy en No mames ¿Qué pedo? ¿Cuándo va a acabar La desierta? Wow Wow Lo doblar Nombres de arcos A ciertas cosas De mi vida Sí Ahí ya estaría El tren infinito Ya mero Ya mero Se va a armar El El arco De Cinepolis Está bueno Él estuvo en Cinepolis Yo también ahora En Cinepolis Entonces tenemos El arco De Vamos a extrañar Vamos a extrañar La uva del El torneo de Smash La uva del torneo de Smash El arco El arco Donde Javi Hizo que yo odiara a Smash Ese arco Ese me encantó Ese es lo único bueno De mi De mi De mi De mi No tan bueno Yo tengo que jugar Smash con ustedes El episodio Telenovela En Monterrey También Para ahora sí Odiar Smash Como debes Pero bueno No tanto odio Como el que Vamos a expresar En estos comentarios Vamos a leerlos No hay filtro ¿Verdad? No, no, no Pero sí los vamos a filtrar Un poquito Pero nada más Dame chance Mario Dame chance Porque Paolo nos compartió Una historia Espera, espera Antes de que lleguemos Porque eso está muy importante Tenemos unos De él Se nos ha pasado De un nuevo amiguito Un nuevo amiguito Que llegó Ah, sí, sí, sí Alan Rune 343 Que me dice Está muy buena Hola, Alan Su plática Los temas Todo buenísimo show Muchas gracias, Alan Gracias Te amo Luego Tom Ward Decidió Exployar No, mames No, no, no No, no No lo voy a leer No lo voy a leer No Porque lo vi Él ya aceptó Yo no lo leí Yo no vi nada Hazme un favor Yo no vi nada Mario Mario del futuro Hazme un favor Y en este momento Pon el comentario En toda su gloria En pantalla grande Para que el mundo sepa ¿Por qué no lo estamos leyendo? Y si alguien quiere leerlo Por favor Vayan y le ando Adelante Ponle pausa Ponle pausa ¿Es el pasado o es el anterior? No, quiso darnos su versión Una vez En el tenoshow de Madame Web Arturo Arturo nos dio su versión Tom Ward nos dio su versión De lo que él hubiera hecho Si él fuera un escritor de DC Y hubiera hecho la película de The Flash Leímos toda la película Estuvo bien rara Diez minutos de eso Y después Ahora nos da su versión Su versión de Madame Web Y no No, no Para estar honesto Para estar honesto ¡Puta madre! ¡Santo Cristo Redentor! ¿Qué es esto? Para estar honestos Y para que no sienta Él tan 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 ¡Ay no mames! ¡Yo había leído otro! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo estoy buscando Pero a ver A ver No estoy verdad Que se están escandalizando Es en el de Dejen 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 a cabo mi idea Dejen a cabo mi idea Lo hubiéramos leído en vivo Como él dijo Qué lástima Que no llegué A la lectura de comentarios Si hubieras caído En el senoshow Que se grabó Seguro si lo leías Sí Pero ahorita Pues incluso ya Ya dijimos todo lo que se te ha No, no, no Espérate Tom Yo te prometo Próximo Próximo show Empieza con esto Cristo Cristo Redentor Pero este ya Este es una tertulia Este es una tertulia Del próximo Yo te lo leo Si me da permiso No, en el próximo Mejor en Twitch Mejor Twitch En una transmisión Y ahí lo discutimos Toda la transmisión Es el comentario Sí, güey Sí, en un stream de Mario Sí En un stream de Mario En el Cuando te canje En el M1 El M1 Es este, güey Es el M1 Aparte De Madame, güey Aparte me intriga Me intriga Si sus niveles de fanfic Son como los de Hay un audio viral En TikTok Que es justo Como de Entonces Entonces los papás De Momo de Twice Le dicen a Momo de Twice Momo de Twice China estúpida Y es como de Joder ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Guay Tanta risa ¿Verdad? Es que no tiene derecho A darnos tanta risa Ah, qué pendejo Está muy cabrón Está muy cabrón Lo único que puedo leer De Tom War Coincido con DC Alley Todos queremos ver Andrew Garfield De regreso Con el traje de Spidey Wow El Zipal Es un rifa Con ese tutorial Para desbloquear Las compus Del gobierno Uno se va a convertir En mi seno favorito Seno favorito Muchas gracias a Mario Por ser el más Mi seno favorito Es este Aunque sea Aunque sea No lo lo enseñó ¿Sí? Si lo enseñó Por favor Si Aunque sea De los podcasts Atrasados Gran fans Ahora sí Javi Por favor Lea a Paolo Ahora sí De la semana Wow Y después de eso Paolo Viene con una Alguien puede Tocar el Mario Si fuera tan amable Podrías poner El violín El violín Más pequeño Del mundo Oiga Ya no tengo Un Switch Aquí viene Una gran Anécdota 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 Un compa Bueno El compa Al que le compré El Switch O sea No es un compa Es el compra El compa Al que le compré El Switch Me dijo Oye ¿Me cambias el Switch Por un Series S Con un control extra Unos audífonos Gamer con micrófono Te compro el juego Que quieras O un mes De Game Pass Y pues Yo elogí el juego Le pedí que me comprara Marvel vs Capcom 3 Ultimate Wow No Paolo Por qué De todos Pero espérame Había otros dos No sé No sé ¿Te hubieras comprado Digimon? Street Fighter 6 ¿Te hubieras comprado Digimon Survive? No mames ¿Te hubieras comprado? No sé No sé Paolo No sé si has visto 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 Bugsnax 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 Ok Espera Yo le dije que me comprara Marvel vs Capcom 3 Ultimate Cuando mi mamá me vio llegar Con el Xbox Creyó que me estafaron Pero no es así El Series S vale 5000 Y el Switch estándar 4500 Pero es que Como la vi con 3 juegos Creí que vale más Ja 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 Pero la mía No tenía la tapa Atrás del micro ¿Qué? Micro SD Lo perdí Y le Y aparté un Y aparté un Joy Y aparté un Joy Con Oh no Le hice un Joy Con wey No mames ¿Por qué Te aceptó el trato wey ¿Por qué lo aceptó? Tenía drive Tenía drive Tenía drive Tenía drive Manejaba wey Tenía drive Camionero Era Ryan Gosling Mira yo lo único que tomé Pero aparte La pantalla Me va a enojar Porque no lo leímos a él Y estamos leyendo Esto Pero aparte Estaba Tenía rayas Supongo que estaba rayado Pero le di 3 juegos Y Y pues Estaba bien Ya que ya no tengo el Sitch Y si tengo una consola De una nueva generación Podré jugar Sparking 0 Y GTA 6 Javi Javi Ya puedes hablar Hay una campaña Para que llegue Ojalá Ojalá Javi Ya puedes hablar Del Switch 2 Ya no me voy a sentir mal Obvio Como sé que tiene una memoria baja Me compraré Una extra De hecho Te tienes que comprar Una memoria De 5 mil pesos Porque No es una memoria Es un Disco de todo Es un Es un SSD Es una SSD Que aparte Bueno en el Switch Perdón en el Play Es un dolor de pelotas Ponérselo Pero Una vez que se lo pones Uff No hermoso Hermoso Bueno ¿Qué opinan? ¿Es que fue el mejor trato? Ser gamer Ser gamer es muy doloroso El peor El mejor trato de su historia Yo creo que se chingó al wey Yo ya hablé Yo hablé con el wey Pero sí Sí se lo chingó Está bien Yo creo que estuvo bien Porque él estaba duro y dale Que quería un Play 5 Un Xbox Porque quería jugar Este Dragon Ball Quería jugar el GTA 6 Estuvo bien wey O sea digo Dio un Switch Hecho mierda Aunque al parecer El amigo fue Dámelo Prefiero el Switch Que mi Xbox Y dijo Está bien Entonces Ya no tiene que ahorrar Para su Play 5 Ya tiene una Consola de nueva generación No sé wey El Series S es una consola Por lo menos va a leer Los juegos que él quiere jugar Eso es lo que Consola es una palabra Muy fuerte Por lo menos tiene Game Pass Es lo que dijo Él Él escogió Vale Recuerda Él le dijeron Te doy un mes de Game Pass O un juego Y él escogió Marvel vs. Capcom ¿Qué es un mes? Sí Que bueno Pudo haber sido el 4 Pudo haber sido el 4 Entonces no No estuvo tan mal El 4 está más culero El 3 está más culero El 3 El 3 está de todo Pero ¿Por qué wey? O sea Pudiste haberte llevado Cualquier juego actual Solamente le dio un precio Tal vez hay más de la historia Que no sabemos Paolo Si te hace feliz tu Xbox Porque ya hablé con él Me dijo que estaba muy triste Al inicio con su Switch Pero que después Después dijo Ah estoy más feliz Con mi Xbox Y si te hace feliz tu Xbox Felicidades amigo Con disfruta Dios car Compra Game Pass La saga La saga sigue Diciendo que su abuela Lo cajetió De que el Paulation La cajetation Aquí Este Dicen porque No saben que ya habías Madreado tu Switch Paolo De las cosas No dañes tu Switch Yo ya he caminado Yo ya he caminado Ese camino Yo ya he transitado Ese camino Cuando tú te las compres Ahí es donde vas a empezar Exacto Eso sí es cierto Bueno Según esto Él se la compró Según el arco de Paolo No No supió Ah sí No Entonces sí Cuida tus cosas Cuídalo Un día vas a decir Chingale ¿Qué le pasó a mi Switch? Ya ni chingo Según él Me voy a saltar Ese comentario Dice Paolo Güey Me acabo de dar cuenta Que Javi sin barro Parece el esposo De Showdown Me parezco A Amy A Amy Hermoso Y a Aditopia Le contestó Ja 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 A Amy A Amy A Amy A Amy Me parezco Está bien No hay pedo Tal vez De ladito Güey Sí Un poquito Está bien cagado Este Jajaja Cabrones Jajaja Hijos de su puta madre Qué chistosita Qué chistosita Qué chistosita Carga tu maleta No saca Y así me lo pagas Está bien Sacando los trapitos Dice Javi Ya se corrigió una vez Diciendo que la voz Fasante Es la de Tony Stark Y no da J.K. Simmons En efecto El peor enemigo De Javi Es Javi Sí Pero no me acuerdo Qué era No es que El comentario De la voz De De Mortal Kombat Y según yo Era que Anton La voz de Faltante Ajá Ah ya Entonces Pero yo estaba confundido Sí Efectivamente El que no tiene su voz Original Es este Homelander Que no Antoni Stark No va a estar Pero si J.K. Simmons Y John Cena Si están haciendo las voces De sus personajes En Mortal Kombat Gracias Fede Rata Stoneward Por fin nos alcanza En este Super Stoneward Vamos a leer Tu comentario El juego Lo vamos a leer En el show Porque este ya está muy largo Pero mientras este nos dice Oigan No sé ni qué sean Pero quiero uno de esos Monitos De Snorlax De los que según entiendo Hace Palesun Info por favor Neni Vale es un bro ¿No? Tú eres un bro ¿No? Tú eres un bro Es que A las mujeres le dicen Neni Oye bro ¿En cuánto está Bro? No mames Siempre me dicen Neni No Como les bien Atendiendo Tom Ward Es el shot Cada que digan La palabra con V Ah no fuera Algo Porque eso Si no Me la censura Mario Exacto Pero vale Sumi Javi Diciendo V Te acabas de censurar Alguien quiere pensar En los niños ¿En los niños? ¿Alguien quiere pensar En los niños? Te vale verdura No es cierto Vale perra A mi topi dice Yo vi el directo Me valió verga chavo Wow Yo vi el directo Igual que Mario Skip Skip Ok Exacto Estuvo muy skipable Muchas cosas Pero wey En el social Pero Ender Magnolia Wey Ender Magnolia Wey Si Another crap Treasure Another Chacros Treasure Esto dice Desata un armario No es romanos Nunca nos enseñaron Eso en la escuela Así que Rocky 5 Más Rocky 1 Más O 10 Igual a su captura A Rocky 16 Me llamó la atención Fue contra Perfecto para jugar En la Switch Mientras te vientas Una Una cake ¿Qué le diste Que chingón Si sale a menos De 40 dólares Exacto ¿Qué le diste Que le diste Que le diste El cake O el juego No No El juego La cake Más cara Del fondado No mames No mames Killeristic Igual es buena noticia Y pudiera ser el juego Por el cual Regrese Apagaré Apagaré lo nada Luego Tomó No llegó a tiempo De ser leída En la sección De comentarios Mi gran reseña Así Ay yeah No había coma No había coma Yo lo leí con coma No llegué a tiempo Para ser leída En la sección De comentarios Mi gran reseña Y opinión De Madame Webb Exacto Con 4% Es que Próximo episodio Te lo prometo Es que así tardé En hacerla Le puse amor En estos momentos Solo quiero algo Para el dolor Y que me dejen morir Ah Ay Le afectó mucho Bueno Tal vez No, no, no Ya dijimos Próximo episodio La parte que yo no entiendo Es ¿Por qué con Madame Webb? No sé ¿Por qué no confiar En la sección Le gustan viejitas Güey Pero es que esa película Era crónica De una muerta No, no Era por Dakota Johnson Lo hizo por Dakota Johnson No por Madame Webb Ah No, yo creo que por Sí, sí Pero ya no tiene Dice Bueno Grandes joyas del cine nacional Como La corneta de mi general O Los tres lancheros picudos Bien picudos También se autodoblan Wow Aunque fuera el mismo idioma Aunque fuera el mismo idioma Lo que nos deja de lección Que Madame Webb Tiene calidad de video Home mexicano No mames Horrible No cabe duda Que estamos en crisis Muchas gracias Muchas gracias Gracias Pale ¿Eh? No, perdón No sé por qué Mase en Pale Ahorita pensé Gracias Pale Adiós De nada De nada Es un gusto Gracias Tom Por tu comentario Te prometo Te prometo Que en el próximo Vamos a abrir Con tu Vamos a empezar Vamos a empezar Leendo De nada De nada De nada Bueno Muchas gracias Doctor Por haberte aparecido De la nada Muchas gracias Pale Muchas gracias David Muchas gracias Gracias por no Echarme a patadas No, no, no Te preocupes No, no te preocupes No, no supe cómo Ya tenía rato Que yo incluso Invitaba al Doc Y no había tenido chance Hasta hoy Hoy se alinearon Los planes Sí Es que los jueves Es que los jueves Ensnayamos Viejo Sí, sí Ya sé Qué buen show Qué buen show De Pokémon Muchas teorías locas Serán realidades Ya lo sabremos En el siguiente Escena del show Donde tal vez Y sólo tal vez Reescribamos La historia De Madabue Es hora de huevonear Es hora de huevonear Oye, pal Una pregunta Digamos Es un Royal Rumble Y tú peleas Contra un número Indefinido De niños de 8 años ¿A cuántos Te puedes despachar Antes de perder? Esos son Los minijuegos Que salen Cuando estás Escorreando En TikTok De esos De qué color Son los niños Te puedes despachar Te puedes despachar